¿Cuál es el mejor método para familiarizar a los bebés menores de un año con el agua? ¿Es normal que los bebés lloren? Nadie mejor que una experta como Cruz Lobo, monitora de la piscina infantil Baby Swing, para darnos buenas ideas que nos sirvan para bañarnos con nuestros hijos. Cuando empezamos, suavemente los cogemos, los abrazamos para que nos conozcan. La mamá al lado, mira que aquí está mamá, que al fin y al cabo va a trabajar con nosotros, aunque esté la mamá. Pues poquito a poco, echando la cabeza. Si el niño no llora, pues actuamos de otra forma, ya le enseñamos, le ponemos el material y todo. Si llora, pues ese día no le vamos a poner ningún material, lo vamos a hacer, a jugar. O sea, vamos a jugar y a que se familiarice, sin prisas. Si a un niño le empieza a coger miedo el primer día, que ese es el riesgo de, no quiere bañarse al agua, no, nunca, nunca. Porque le va a coger miedo, poco a poco, con mimos, con muchas palabras dulces, y así le cantamos una canción también, con juegos.